Con solo verte Se acaba mi sufrimiento Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Tú conmigo eres feliz Si correspondes Al cariño que te tengo No más me dejas La cosecha levantar Te lo aseguro Que con el tiempo tendremos A un heredero Que nos venga a consolar Música No te arrepientas Ni le hagas caso a la gente Música No te arrepientas Que tú me quieres a mí Aunque te digas Que soy borracho y perdido Música Soy hombrecito Y a la cita iré por ti Música 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 Música